Frente a la actual crisis del sistema pensional que representa un déficit de más o menos 40 billones de pesos, la solución no es aumentar la edad de pensión ni de hombres ni de mujeres, sino revisar las fallas que tiene el sistema, generar empleo y empezar a revivir la idea de cobrar un impuesto un poco más alto a un pequeño número de colombianos que tienen una pensión altísima. Tenemos que resolver el problema de inequidad, tenemos que resolver el déficit pensional y una de las herramientas más importantes es corrijamos el sistema y generemos empleo.